Muy buenos amigos, soy Gm7 Gm7 chicos, vamos a jugar el primer partido De la división delite contra el Manchester United Bueno chicos, tenemos ahora un fichaje en el equipo Lukaku, que es el 9 como goleador en el equipo Bueno chicos, jugamos contra el equipo De De Gea, así que bueno De Gea que debuta en nuestro equipo, pero bueno Vamos a ver, sacamos otros Empieza el partido, la juega con 2 Ya la juega Mbappé Estamos en la última División ya Vamos a ver Vamos a ver, llega Mbappé La juega Lukaku, hago Lukaku Hago Lukaku que te estrenas ¡Vamos Lukaku! ¡Gol! ¡De Lukaku! Marca el 1-0, marca Lukaku El 1-0 Buen pase de Mbappé, primera asistida de Mbappé En este partido, vamos a empezar bien ahí Bueno, jugamos en el estadio de Loyola Trafford Vamos a ver, 1-0 Cuidado que no nos marquen En Manchester Vamos a jugar a los Celes La juega Mbappé La juega Lukaku La juega Lukaku, ojo a Romelu Ojo, vamos Romelu Vamos Romelu ¡Vamos Lukaku! ¡Gol! ¡Gol de Lukaku Marca el 2-0 Marca Lukaku el 2-0 Ahora sí, hemos empezado bien el partido, chicos Bueno 2-0 La juega Messi La juega Lukaku La juega Romelu La juega Romelu Madre mía, madre mía ¡Iba muy bien el tiro de Lukaku! ¡Iba muy bien el tiro de Lukaku! ¡Vamos a ver! ¡Iba muy bien! ¡Falta a favor de Manchester! ¡Falta a favor de Manchester! ¡Aquí le he tocado a Juan Mata, le he tocado! ¡Madre mía! ¡Cuidado, falta peligrosa! ¡Vamos a ver! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Le ha tirado Pogba, eh! ¡Pogba, que es bueno, eh! ¡De 88 es Pogba, eh! ¡Pogba, eh! ¡Pogba, eh! ¡Pogba! ¡Es verdad! ¡Cuidado aquí! ¡Madre mía! ¡Qué mal saque! ¡Qué mal saque! ¡Vamos a ver gol! ¡Madre mía! ¡Qué mal saque! ¡Gol de... de Rashford! ¡Marca el 2-1! ¡Madre mía! ¡Mal saque de De Gea! ¡Mal saque de De Gea! ¡2-1! ¡2-1! La juega... ¡Vamos a ver! La juega Lukaku ¡Mal saque de De Gea! ¡Madre mía! Y hace que... El Manchester se marca el 2-1 ¡Vamos a ver! ¡Cuidado aquí! La juega a las Celes ¡Madre mía! La juega a las Celes La juega... La juega a Cristiano La juega a Lukaku ¡Vamos a ver! La juega a Cristiano Y sale con Lukaku y para de Romero Bueno No pasa nada que no se haya marcado un gol Pero bueno Tenemos que defender, chicos Se va a defender mucho La juega a Versaco La llega a las Celes Y a las Celes Se ya está parando Muy bien ahí Qué bien ha llegado a las Celes La juega a Cristiano La juega a Lukaku Lukaku que la tenía ahí otra vez Vamos a la juega a Messi Messi con Lukaku ¡Bien! ¡Qué buen pase! ¡Lukaku! ¡Gol! ¡De Lukaku! ¡Hatriz de Romelu! ¡Lukaku! ¡Hatriz de Romelu! ¡Lukaku! Primera asistencia de Messi en este partido Bueno 3-1 Nos ponemos por delante Nos ponemos por delante Aunque nos debe Un gol de diferencia Pero por lo menos No pasa nada La juega a Lukaku La juega a Romelu Romelu que la tenía ahí Y bueno Lukaku Le hemos fichado Le hemos fichado Del Everton Juega en el Everton Pero bueno Le hemos fichado un minuto año Del árbitro Vamos a ver Lukaku ¡Lukaku! ¡Gol! ¡Marca el 4-1! ¡Marca el 4-1! ¡Marca el 4-1! ¡Madre mía! ¡Qué buena cosa se ha hecho Lukaku ahí! Ha añadido el árbitro un minuto Ha añadido el árbitro un minuto Y ha pasado Vamos a pasar 6 minutos ya La juega a Lukaku Se cae Lukaku Vamos a ver La juega a Mbappé La juega a Kilian La juega a Lukaku La juega a Romelu La juega a Lukaku ¡Lukaku! ¡Lukaku! ¡Gol! ¡Lukaku! ¡Marca el 5-1! ¡Marca el 5-1! ¡Marca Lukaku! ¡El 5-1! Vamos a ver Ahí buena Segunda asistencia de Mbappé En este partido ¡Madre mía! ¡Que comienzo! Tenemos que irnos allá del Halso ¡No nos vamos allá del Halso! Ganamos 5-1 Nos ha marcado Rashford Un gol Tiene bueno Prío que nos llamamos a Michael Carrick Y sale Fellaini Primer cambio del Manchester United Bueno, jugamos contra el de Mourinho Madre mía Encontramos uno del del ex del Madrid Pero bueno Vamos a ver Cuida aquí Cuida aquí Bien la CL Si falta A favor del Manchester Otra vez a Juan Marta Madre mía Madre mía Nos vamos a ir metiendo mucho con Juan Mato Cuida aquí Madre mía De Gea Madre mía Madre mía Vamos a ver La falta Uy Rashford Rashford Otra vez No Cuida aquí Vamos a ir Cuida aquí Sacar en corto Messi Messi Bien Messi La juega La juega con Dogbia Con Dogbia que la tenía ahí Vamos a ver Llega Versaco Versaco con Lukaku Mano a mano Vamos a ver Tenemos una contra Contra, 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 contra Tenemos una contra Tenemos una contra Lukaku Gol De Lukaku Hatri por dos De Romelu Lukaku Hatri por dos De Romelu Lukaku Primera asistencia de Versaco En este partido Mano a mano Contra Romero Y marca Lukaku De 6-1 Buena y Lukaku Buena y Lukaku Que wey comienzo de partido Aunque nos hayan marcado por Por un mal pase que ha hecho de Gea Pero bueno No pasa nada De Gea que puede jugar aquí Y también a de Gea Le fichamos de aquí Y a Runy también eh Runy que juega también Le fichamos de aquí La juega Lukaku Madre mía Lukaku no se que ha hecho No se que ha hecho Lukaku Madre mía Lukaku Gol 7-1 Marca Lukaku El 7-1 No se lo que ha hecho de Lukaku Pero vamos a la repetición Madre mía Que si se la quita Se la ha liado pero bien Se la ha liado pero bien 7-1 Madre mía que paliza Minuto 65 De la primera parte La juega Cristiano La juega Lukaku La juega Romelu La juega Lukaku La juega Lukaku La sigue jugando Lukaku Lukaku El 8-1 Madre mía Marca Lukaku El 8-1 Ahora si que si Ahora si que si Segunda asistencia de Cristiano En este partido Bueno Creo que es la primera de Cristiano Me parece a mi Primera asistencia de Cristiano En este partido La juega Mbappé La juega Kylia La juega Lukaku La juega Romelu La juega Romelu La sigue jugando Lukaku Vamos a ver Lukaku Lukaku La despeja Romelu La juega Mbappé Vamos a ver Lukaku La intenta recuperar ahí Llegar a Celes Vienen llamar La juega Messi La juega Lionel La juega Cristiano La juega Lukaku La juega Lukaku La juega Lukaku La juega Romelu Lukaku Gol Lukaku Jatri por 3 Jatri por 3 de Romelu Lukaku Jatri por 3 de Romelu Lukaku Tercera asistencia de Cristiano Segunda asistencia de Cristiano En este partido Madre mía Que bien que se le ha colocado ahí Uno 9 a 1 1 a 9 1 a 9 Ya eh 9 a 1 Madre mía La juega Mbappé La juega Lukaku La juega Romelu Minuto 82 de la segunda parte Vamos a ver Vamos a ver Y se ha quedado a favor de nosotros Ha hecho Ha hecho el Manchester United dos cambios La juega Lukaku La juega Romelu Romelu Vamos a ver Que la intenta recuperar Lukaku No llega Lukaku Vamos a ver Vamos a ponernos líderes De la última división La juega Cristiano Cristiano con Lukaku Lukaku que no llega Vamos a ver Que pasa aquí Y final de partido Ganamos el primer partido De la división del ITU Lukaku Se ha estrellado como goleador En el equipo Aunque nos haya marcado El Manchester United un gol Nos ha apalcado Rashford Pero No pasa que eso deje ahí Pero bueno Bueno Lukaku y el mejor del partido Si señor chicos Si señor Lukaku con 9 goles Lukaku se ha estrellado con Y bueno Ponemos líderes con 3 puntos Por delante del Chelsea Y bueno Siguiente part... Siguiente partido Se va a jugar contra el Tottenham Y me ha desajado ya Bueno amigos Si os ha gustado el episodio 52 Darle like Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Shhh 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 Shhh